Toda integridad social es definida por símbolos, símbolos que dependen cómo nos definimos. Esta es una obra extraordinaria de Gego y somos definidos no solamente cómo nos definimos nosotros, sino cómo nos definen a nosotros. La oportunidad de mostrar nuestros talentos y reconocimiento es un eslabón importante y la creación de símbolos defiende nuestras sociedades. Otro gran símbolo es esa, la orquesta montada del sistema de orquestas de José Antonio Abreu, única en el mundo y que ha sido seguida en muchas partes. Es un fenómeno de la música y a Venezuela nos conocen porque somos un país musical. También hay otros íconos, especialmente el cinetismo, como Cruz 10, que no solamente cuando nos estamos viendo, sino que lo disfrutamos en casi todos los grandes museos del mundo. Y obviamente Soto, que es el padre del cinetismo en el mundo. Me estaba comentando ayer un arquitecto que nos trajimos en la sala, director del Museo de Los Ángeles, que le impactaba que en Caracas había muchísimas obras de arte en el exterior, que él se había quedado muy impactado porque generalmente las ciudades no tenían esa diversidad. Indudablemente, teníamos como artista que yo necesito conectarme con el público. Santiago Paul, que tiene la exposición aquí al lado en la sala y que recomiendo que todo el mundo lo vaya a ver, decía con mucha gracia que él, para hacer un cartel, primero tenía que tener muy claro el concepto porque lo tenía que simplificar. Pero después su misión era que esa imagen explotara en el cerebro del individuo. Indudablemente que en la sala, este es lo que un artista siempre está buscando. Pero he venido a hablar del premio Eugenio Mendoza en Arte. La sala Mendoza fue constituida en 1956, mi madre Luisa Rodríguez se empeñó en que los artistas venezolanos tenían poco espacio donde exponer su obra y comienza siempre, como tú dices, con constancia, caridad y gente muy reconocida, directores de la sala que han manejado con Atino durante muchísimos años, desde el año 56, comienza con Lourdes Blanco, la esposa de Miguel Arroyo, que era un gran museólogo, el concepto de invitar a 11 artistas venezolanos, 11 porque eran los artistas que en ese momento eran conocidos, a exponer y llamó a la exposición Once Tipos. Esta exposición de Once Tipos tuvo cinco sesiones, cinco años seguidos. Pero al quinto año se decidió dar el premio Eugenio Mendoza que se da en el año 1982. Y ese premio lo hemos dado ya desde hace estos años y el objeto era, o inicialmente, unos curadores invitaban a 11 artistas venezolanos de impacto. Estos artistas tenían la oportunidad de presentar su obra y de hacerse conocer también en el exterior. Pero entonces llegó Willie McKay y nos cambió el mundo. Dijo, mire, señores, hay un mundo abierto, es un mundo tecnológico, no puede ser que unos curadores escojan a 11 artistas. ¿Por qué no hacemos una convocatoria abierta, auxilio, justo antes de que fuera la fecha de entrega de las obras? Pocas artistas habían entregado su obra. Uno de los problemas que también se tuvo que resolver, que se le pide al artista que defina por escrito la obra. Sin embargo, para la gran sorpresa de los curadores y de nosotros, entraron 100 propuestas de artistas jóvenes venezolanos. Es un premio bienal. Este año se está ofreciendo, pero se ha hecho un pequeño cambio adicional. Como nuestro motivo es ser una plataforma para los artistas aquí en Venezuela y en el exterior, se ha invitado un grupo de curadores internacionales para que sean los que escojan los 11 artistas. La forma que se escojan los curadores es que le dan una puntuación de 1 a 12 a cada proyecto. El que tiene más puntuación es el que se le invita a participar en la sala. Termino con un comentario que hizo Patricia, que me parece muy relevante, y si lo puedo llegar, llego. Nuevos tiempos para que circulen las ideas, los proyectos, para que un universo importante de curadores tenga la oportunidad de revisar qué hacen 100 jóvenes artistas venezolanos. Esa es la meta que tenemos en este premio y esperamos tener continuidad, seguir haciendo y tener credibilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.